El presidente del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor, Sergio Bisono, informó que Wilson Melo fue apartado de esa institución desde el mes de diciembre, por lo que la carta que presentó ante el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal es producto de una falsa. El señor Wilson Melo no trabaja con nosotros ya, estuvo trabajando, él era el encargado de la zona de Villa Duarte y el final de diciembre fue separado temporalmente de Conadeco por algunas actitudes. La última vez que lo vimos fue el 20 de enero que vino aquí cuando había un cumpleaños particular, familiar, y él vino aquí duró unos minutos. De esa fecha para acá no hemos vuelto a verlo. Expresó que la entidad someterá ante la justicia a Melo. El encargado Johnny Chala está hoy mismo gestionando la carta original en el tribunal, porque yo no lo sabía. José Reyes, que es el periodista encargado de aquí, fue el que me lo comunicó esta mañana, y después en las redes yo lo he visto. Entonces llamé a Chala para que vaya a San Cristóbal, solicite una copia de la carta, certificada lógicamente, y para nosotros tomar las medidas de lugar, porque esa es una usurpación de funciones y esas son cosas penadas por la ley. Wilson Melo se hizo garante de Luis Alberto Cabrera Jiménez, Jack el destipador, mientras éste buscaba su libertad condicional. Elio Valdés les informó. Elio Valdés les informó.